No se sabe a ciencia cierta quién descubrió el hierro, lo cierto es que su historia corre pareja a la historia de la civilización humana. La verdadera edad de hierro comienza cuando nuestros antepasados aprenden a extraer el hierro de los minerales que lo contienen. Una vez obtenido lo calentaban utilizando hornos de leña y le daban la forma deseada martillando repetidamente el material al rojo vivo. Cuando por exigencias de la producción se dio paso al horno de carbón y mineral, el calor que se producía era tal que el material pasaba a un estado líquido. Aunque al principio no supieron qué hacer con él, sin embargo habían descubierto un producto verdaderamente importante, el hierro colado.